¿Pensar en la cantidad de poderes que afectan nuestras vidas? ¿Estamos conscientes de cuáles son y cómo operan? Solemos pensar que el político es el principal poder que hay que revisar, pero se nos olvida que hay otros que a veces tienen una influencia mucho más directa en nosotros, porque pareciera, a pesar de eso, que los ignoramos. ¿Qué hay del poder económico y del poder de los medios hegemónicos de comunicación? Bueno, particularmente estos dos poderes suelen ser evadidos por algunos analistas políticos y columnistas. ¿Será que hay poderes que sencillamente no se tocan en nuestro país? ¿O será que alguien no quiere que hablemos de ciertos temas que involucran a ciertos poderes? La pauta de esta reflexión nos la brindó Sabina Berman en dos excelentes artículos publicados en El Universal en el mes de febrero de este año, donde enfatiza que el deber del periodismo es cuestionar, sí, pero a todos los poderes, no solamente al poder político y al Ejecutivo Federal, como es tan común. En nuestro país, quizás por tradición, la percepción del poder es bastante simplista. Solemos pensar que éste se concentra en la dimensión política, particularmente la figura presidencial, y en esa lógica ésta se convierte en el objetivo diario de críticas y cuestionamientos. No es gratuita esa atribución de que México es un país presidencialista, porque en efecto es una figura que magnificamos con bastante naturalidad. Siempre hemos creído en un presidente todopoderoso, cuando ni siquiera en tiempos del PRI las cosas eran tan así. Había otros poderes que eran muy poderosos y muy relevantes también. ¿Qué hay de los otros poderes del sistema político? ¿Qué hay del putrefacto poder judicial de la federación? ¿Qué hay del legislativo, de los partidos, de los organismos autónomos que la gente imagina depositarios de todo lo virtuoso? Como lo señaló Sabina, basta revisar las editoriales de los periódicos de mayor circulación nacional para confirmar esto. Es impresionante, pero cuatro de cinco artículos hablan en torno a la figura presidencial. Y creo que no podemos evadir el hecho de que la imagen de López Obrador particularmente despertó una crítica inusitada, casi obsesiva, por parte de algunos que no cuestionaban en esa magnitud a Peña Nieto o a otros presidentes anteriores. La gran omisión es el poder económico en nuestro análisis. Quizás este sea el que menos cuestionamos, a pesar de que en México el 1% de la población concentra el 43% de la riqueza nacional. ¿Y qué tal el poder mediático comercial? El que hace pactos con el poder político para beneficiar o perjudicar funcionarios posicionando ideas según el juego político que mejor le convenga a los medios de comunicación o según cuánto le paguen, para decirlo claramente. ¿O qué hay de los silencios que el poder mediático guarda sobre el poder económico? Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan de esa campaña sucia desplegada por todos los medios para impedir que López Obrador llegara al poder? ¿O qué me dicen de esa falsa propaganda que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se divulgó para hablar del Mexican Moment y defender sus reformas estructurales? Bueno, a ese contubernio me refiero. ¿Por qué esos otros poderes, el económico y el mediático, gozan del privilegio de no ser cuestionados o no ser lo suficientemente cuestionados como se ocurre con la figura presidencial y en particular en estos tiempos con la figura de López Obrador? ¿Será comodidad intelectual la que nos mantiene a raya de los otros poderes? ¿O quizás es más sencillo dirigir la narrativa hacia la figura presidencial para culparla de todos nuestros males y así no distraer de sus negocios al poder económico? O sea, digamos, para mantener el estatus quo.